muy buenas a todos gente como están como andan estamos aquí en calla go fishing un nuevo vídeo una nueva aventura río uruguay miren hoy estamos con papá bienvenido para una nueva jornada de pesca pronto con expectativa no estamos arriba estamos con juanjo bienvenido juanjo como estamos pronto con expectativa no claro claro ahí juanjo está muy seguro porque tiene los chalecos de aventurero suis la gente aventurero suy después de conseguir con ello y bueno arrancamos la jornada gente vamos a buscar lingotes a ver si sale hoy río uruguay a pescar bueno gente arrancamos la pasada ahí está juanjo y en esta caña trabajando bien hasta papá trabajando también estamos con tres cañas vamos arriba estar atento arriba hoy es un día de mucho frío pero no importa estamos bien abrigado con la indumentaria de la gente aventurero suy campera de neopreno ropa térmica también estamos con el gorro de la mitad pesca deportiva bueno vamos a ver cómo nos bajó arriba bueno gente no hemos tenido suerte con los dorados alguna alguna mordida tuvimos bien le vamos a mostrar este estaba recién recién el pucará este trataba recién recién puesto le pegaron unos unos guadañazos pero no tuvimos suerte y bueno ahora nos anclamos acá no hemos atado al tronco este y vamos a buscar alguna mojarra después íbamos a salir a buscar al bagre un ratito más como arriba bueno arrancamos a sacar carnada ahí juanjo sacó la mojarrita yo tengo otra acá papá acaba de pinchar otra ahí está tenemos la carnada gente vamos a sacar unas 10 capas les parece gente y nos vamos vamos arriba ahí sacamos otra más ahí tenemos unas mojarritas vamos a pinchar una hora para mostrarles ya nos vamos a pescar embarcados gente como arriba anclados tan voraces tan voraces bueno papá piensa que tiene uno prendido pero me parece que es una plomada una bruta plomada pero bueno vamos a ver río uruguay tarde nubladísima no lo van a falso amague falso amague seguimos pescando y un piquen toda la tarde no hay que arrastró viste que arrastró ayer ojo pero después nada y además de que no pico nada hoy nos quedamos sin batería gente así que arrancar el motor a piola a ver si anda para retornar y un pique no va impresionante así que nada vamos a arrancar el motor y nos vamos vamos Virginia van par la noche es de la noche vamos 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 Bueno, menos mal que arrancó gente Cualquier cosa Una piolita a mano, arranca Nos vamos, vamos arriba